Mi nombre es José Hermín Zulninco, caficultor del municipio de Lobo y aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a la tercera feria internacional de café, cacao y agroturismo, ventana que se convierte en una oportunidad para nosotros los huilenses y para todos los productores. Esta feria se llevará a cabo a partir del 28 de septiembre hasta el 1 de octubre. Todos bienvenidos. Hola, mi nombre es María Los Ángeles Rojas Ninco, hago parte de la cooperativa de raíces Neiva, también hago parte de la nueva generación que transforma los caficultores. Quiero hacerle la invitación a partir de este jueves que nos acompañen en FICA 2023. Mi nombre es José Lizardo Ninco, de la vereda El Chapuro, de la finca Bellavista. Hoy los quiero invitar a algo muy especial que inicia este fin de semana, es la feria de café, cacao y agroturismo, la feria más importante, donde podemos dar a conocer y degustar los mejores cafés que tenemos acá en el municipio de Neiva y el Huila. De todos los procesos que en este momento, día a día, cada productor estamos haciendo en la finca para llevar a la mesa algo diferente, algo atractivo, algo que guste y día tras día enamoremos el parar de todas las personas. Los invito a la FICA. Gobernación del Huila.